Las directivas del Liceo Gabriel García Márquez de Baguilupar realizaron un acto para exaltar al estudiante Wilson Augusto Barrera Manjarrés como el mejor ITFES de la institución al lograr 397 puntos. Primero, darle gracias a Dios y un orgullo para nuestra institución, viendo que día a día va creciendo y que nuestra meta es que los egresados sean unos estudiantes que se defiendan y que lleven en alto el nombre del colegio. Barrera Manjarrés recibió una placa y 500 mil pesos en efectivo, además de ganarse la beca del Gobierno Nacional Generación E para estudiar Medicina en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Sigo la filosofía estoica y los estoicos no solamente siguen la filosofía para la felicidad, sino también para el mejoramiento de la vida y me gusta la medicina. Su mamá está muy orgullosa de ver el logro de su hijo y del buen ejemplo que es para otros estudiantes. Primeramente le doy gracias a Dios porque lo dota él de sabiduría, de conocimiento y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tres estudiantes más recibieron medallas y distinciones por lograr puntajes por encima de 300. Carlos García Alvarado obtuvo 314 puntos. Pues siento una alegría, un gozo, excelente, gracias al puntaje. Y los estudiantes Valeria Andrea Maldonado y Juan David Remolina Remolina lograron 303 puntos en el ITFES. Que con todo esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad se pueden lograr todas las metas que ellos se propongan. Bueno, muy feliz porque fue un logro que fue gracias a la educación en el del colegio. El rector del Liceo Gabriel García Márquez, especialista Oscar Espejo, dice que es muy emocionante entregar una distinción de sus mejores estudiantes porque es un ejemplo motivador para los futuros pachilleres de su institución. Un regalo grande de Dios y de todos los estudiantes, los padres de familia y el cuerpo docente y administrativo del colegio. El Liceo Gabriel García Márquez es una institución educativa de Bahía Dupar con 36 años de actividades académicas, formando jóvenes en altos valores y respeto a la sociedad. Ahora está preparada con tecnología de punta para atender la educación virtual que requieren los estudiantes de la región.